La cosecha de 16 medallas de oro y 6 de plata permitió a los sureños escalar a lo más alto de la tabla de posiciones, liderados por Amanda Vilches, quien protagonizó la impresionante faena de 8 títulos con 3 récords nacionales. Hoy el patinaje encara la nueva etapa de preparación y varias categorías se unen en un mismo empeño, mantener los buenos resultados. Esta preparación es parecida a la anterior, pero esta es con un poco más intensidad porque ya pasé de categoría y son más eventos y es más difícil la preparación. Y este año pienso tener mejores resultados. La etapa de preparación ha empezado bastante fuerte y perfecta para completar mis propósitos este año, como haciendo categoría juvenil a tratar de darlo todo ahí. Este año empecé a prepararnos en preparación física, después empecé a patinar y estoy entrenando con los grandes, los juveniles y eso que me da más nivel para poder alcanzar mejores resultados en los juegos escolares. ¿Por qué practicas el patinaje? Porque me gusta y soy bueno en patinaje y pienso en ganar el oro en todas las competencias. A mí unas amiguitas mías de la escuela me dijeron que existiera patinar porque yo no sabía y un día, por mi cumpleaños, vine a la pista y vi a los profesores y me gustó y mi papá y mi mamá me anotaron. Porque me gusta y quiero ser campeona. Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano en el sentido de que las condiciones de la pista no nos permiten entrenar como verdaderamente se debe entrenar, pero los muchachos están motivados y eso nos da motivación a nosotros los profesores para seguir entrenándolo y dando lo mejor de nosotros para obtener resultados en futuras competencias. Como ya es habitual, aquí entrenan atletas del Centro Técnico Nacional de la Disciplina, donde representantes de varias provincias del país se preparan junto a los patinadores locales. Están en Centro Técnico, es un buen resultado porque ya sé que soy una reserva del equipo nacional y la preparación va muy bien por ahí. Es un paso importante en la carrera porque vas avanzando, mayor escala y aquí mayormente es donde se trabaja toda la preparación para poder llegar al Centro Técnico, al equipo nacional. Lamentablemente, las aspiraciones no van a la par de las condiciones de entrenamiento, pues la situación de la pista continúa siendo asignatura pendiente. Nos afecta demasiado, porque si no tenemos una pista buena, la preparación tiene que darle el doble o el triple para poder llegar al nivel. Porque como mismo la pista te atrasa y te puedes lesionar muy fácil. La situación de la pista nos afecta demasiado porque consumen muchas gomas, los patines los rompen y entonces como quiera que sea hay que seguirla así porque... Los recursos nosotros los compramos y son carísimos. El juego de gomas por lo menos está de 180 o 200 dólares, las botas todo y la pista acaba con todo eso. La pista es lo principal, porque la pista está tan mala, existe el gasto de las gomas, el desgaste de los mismos muchachos a la hora de entrenar, una infinita cantidad de problemas. Y entonces lo principal es la pista porque afecta, aparte de la forma física de los muchachos, el bolsillo de los padres. Pese a ello, el optimismo crece. Al ser lo mismo que este año, seguir cogiendo ocho medias de oro y ser la campeona otra vez. Este año empiezo a quedar el campeón escolar y coger más oro que la vez pasada. Pienso que en este año quieran subirme para el equipo nacional. Y ahora en diciembre tenemos un maratón a La Habana, que pienso coger buenos lugares también. Están entre los tres primeros lugares. En la última década, Cienfuegos siempre se ha mantenido entre los tres primeros lugares del país. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.